34 marcas, 67 modelos, 74 mil pruebas, realizadas a los condones en la revista del consumidor de enero. Conozca el mejor para su protección. Además, una radiografía de los servicios de mudanza. Y todo lo que debes saber acerca de los anticongelantes para su auto. Para consumir mejor, Profeco le informa en la revista del consumidor.